Estimados estudiantes, bienvenidos al curso de Derecho Procesal 1. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema del proceso de conocimiento. ¿Sabían que en nuestro entorno todas las personas tenemos un sinnúmero de necesidades? Para satisfacerlo adquirimos bienes, ya sea en relación a los llamados intereses que todos poseemos. Entonces resulta que cada una de las personas tenemos más de un interés. Eso puede generar conflictos en cualquier momento. Y de ahí es donde surgen los denominados conflictos intersubjetivos de intereses. ¿Qué es el proceso judicial? Antes de partir del concepto debemos señalar que el proceso en sí es un conjunto de garantías que tiene todo ciudadano. Por tanto, el proceso judicial constituirá un conjunto de actos que se realizan durante la ejecución de la función propiamente jurisdiccional del Estado, cuya finalidad está orientada a la pretensión, ya sea por la complejidad o por la urgencia de cada tipo de conflicto. Siendo así, el proceso de declaración o proceso de conocimiento es el que abordaremos en este tema. En el proceso de conocimiento interviene el juez. Es decir, interviene de una manera amplia dependiendo de la naturaleza del conflicto, que puede ser proceso de conocimiento, abreviado y sumarísimo. El juez va a tener un rol protagónico al respecto. Él es el que va a declarar un derecho, va a determinar si algo es derecho o no y va a establecer si corresponde o no dar un remedio solicitado. El proceso de conocimiento, propiamente dicho, se distingue porque es el proceso más amplio en atención a la naturaleza compleja de las pretensiones o por la alta estimación patrimonial. Debemos tener en cuenta estos dos aspectos fundamentales. El Código Procesal Civil establece claramente cuáles son las materias que deben desarrollarse al respecto. Primero, todas aquellas materias que no tengan una vía procedimental y no estén atribuidos por ley a otros órganos jurisdiccionales. Cuando por su naturaleza o complejidad de la pretensión, el juez considere atendible también su pedido. El punto dos, por la estimación patrimonial. Es decir, cuando sean mayores a 10.000 unidades de referencia procesal. Entendemos que las unidades de referencia procesal están orientadas justamente al tema del 10% de una UIT. Luego, cuando son apreciables, inapreciables en dinero o hay dudas sobre su monto. Y siempre que el juez considere atendible su atención. Y cuando el demandante considere que la cuestión debatida fuera estrictamente de puro derecho y en aquellos que la ley señale. En este proceso de conocimiento podemos ver de manera muy amplia todas las etapas. Es decir, la primera etapa posulatoria. Es la etapa importante en la cual existe el derecho de acción y de contradicción. En el derecho de contradicción existen las tachas, las oposiciones, defensas previas y otros. La etapa posulatoria es aquella en que las partes van a poder acreditar todos los hechos afirmados o negados en la postulación. Y aquí surge el principio de inmediación, es decir, el conocimiento exacto que va a tener el juez tanto de las partes como de los medios de prueba. La etapa decisoria es la etapa que corresponde, obviamente, al juez. Es decir, el momento en el cual va a emitir la sentencia, la misma que tiene que por principio ser de carácter motivado. La etapa impugnatoria es aquella etapa en la cual cualquiera de las partes que no se encuentren de acuerdo con el contenido de la sentencia pueden pedir una revisión por el juez superior. ¿Para qué? Para anular, revocar, ya sea total o parcialmente. Y la etapa de ejecución, obviamente, tiene la finalidad de que se cumplan las decisiones judiciales. En el propio proceso de conocimiento debemos tener en cuenta la postulación. Cuando postulamos nosotros, antes de ser admitida nuestra demanda, debemos tener en cuenta tres condiciones fundamentales. El interés procesal, la legitimación y la posibilidad jurídica. Es decir, el juez puede declarar tanto inadmisible como improcedente la demanda. Para ello debemos tener en cuenta que debe regir tanto el artículo 426 como el 427 del código procesal civil. Es decir, si no tiene los requisitos legales, el juez puede declararlo inadmisible o improcedente cuando advierta la caducidad del derecho. La contestación de demanda en el proceso de conocimiento es importante observar algunas reglas. Primero, que no solo debe cumplir con los requisitos del 424 y 425, sino que el demandado debe pronunciarse por cada uno de los hechos. Es decir, o reconocer o negar sobre la documentación también aportada por el demandante. Exponer los hechos de su defensa y el sustento legal y, obviamente, acompañarlos en anexos exigidos por el artículo 425. En esta etapa de conocimiento debemos tener en cuenta que la reconvención como una contrademanda es un contraataque hacia el demandante y juega un rol importante. Es decir, el demandado se pone en lugar del demandante y propone una nueva pretensión contra el propio actor. Y esta se va a resolver aún así el demandante en algún momento opte por desistirse del proceso. Y tiene una fundamentación clara en el principio de celeridad y economía procesal. En el proceso de conocimiento debemos advertir todos los plazos. Aquí señalamos, por ejemplo, 13 plazos que van a regir a lo largo de todo este proceso. Son plazos amplios, obviamente, pero también se despliega toda la actividad probatoria. Primero tenemos las tachas, tenemos las excepciones, las contestaciones, ofrecimiento de medios de prueba y debemos tener en cuenta que hay varias audiencias. Una primera audiencia conciliatoria, también tenemos una audiencia propiamente de pruebas, una audiencia especial en el caso que se requiera y, posteriormente, ahí recién el juez puede expedir sentencia. Sentencia que puede ser apelada conforme al artículo 373 del Código Procesal Civil. ¿Qué asuntos son los que se ventilan en el proceso de conocimiento? La regulación normativa es clara. Señala que la Ley General de Sociedades también ha establecido expresamente algunos asuntos que pueden tramitarse en la vía del proceso de conocimiento. Así tenemos, por ejemplo, la acción indemnizatoria de daños y perjuicios que estén vinculadas con la impugnación de los acuerdos de la Junta General. La acción de nulidad y caducidad de acuerdos. La acción de acreedores dirigida contra los liquidadores. Y después de la extinción de la sociedad. Por otro lado, la ley que regula el proceso contencioso administrativo también establece algunos aspectos fundamentales a tener en cuenta. Y en el artículo 26 se aboca propiamente al conocimiento de las acciones indemnizatorias de daños y perjuicios que derivan de actos, de actuaciones y hechos administrativos. Algunos se preguntarán a qué se refiere esto. Por ejemplo, hemos puesto un ejemplo. Por ejemplo, si Ángel tiene 71 años y ha trabajado por más de 30 años en una empresa, obviamente a él le corresponde una pensión de jubilación. Pero dada las circunstancias, muchas veces tiene que requerir a la ONP vía administrativa que se le otorgue justamente una pensión. Generalmente la ONP le deniega. ¿Cuánto transcurre ahí? Un año. Interpone una demanda judicial. En primera instancia le deniegan, segunda instancia le deniegan y en tercera instancia se le declara fundada. La amplitud de este procedimiento en promedio obedece a 5 años. Sumado al plazo inicial administrativo son 6 años. Es decir, para que se ejecute el pago real y para que pueda gozar en este caso Antonio de una pensión han transcurrido 6 años. En ese tiempo no ha tenido acceso a educación, no ha tenido acceso a salud, a vivienda, alimentación y otros. Y por lo tanto ha de ser indemnizado tanto más si en este caso la Suprema ha establecido fundado su requerimiento. ¿Qué otros asuntos se llevan en esta vía procedimental? El Código Procesal Civil es claro y de manera expresa señala que la separación de cuerpos y el divorcio ulterior es una de las materias que debe ventilarse en este tipo de proceso. La separación de cuerpos es una institución en virtud de la cual se va a romper y disolver oficialmente el lazo matrimonial de unas nupcias celebradas, promoviendo obviamente una impunación y dejando a los esposos libres para poder contraer nuevo matrimonio. En el sistema legal existen dos grandes teorías al respecto, un divorcio sanción y un divorcio remedio. El divorcio sanción establece la existencia de causas legales de inculpación, dado que la sanción del cónyuge culpable es el divorcio. Y el divorcio remedio se orienta al acuerdo de los cónyuges basado en la dedicación unilateral por hecho propio, sin indignación de causa. La separación de cuerpos hay que tener en cuenta también algunos aspectos. Estos se desarrollan en cada uno de los incisos del artículo 333 del Código Civil, pero hay que tenerse en cuenta aspectos fundamentales. Si son tres, cabe la posibilidad de indemnizar a quien ha sido perjudicado. El cónyuge perjudicado puede pedir la adjudicación preferente de los bienes de la sociedad conyugal. La actividad provectoria linda con la vida privada. Por lo tanto, el juez, al momento de resolver la causa, ha de tener en cuenta la ley de protección de datos personales. El Ministerio Público va a intervenir. En estos casos no emite dictamen porque se constituye en parte civil, con la finalidad de garantizar el interés fundamental de preservar el matrimonio en el marco del artículo 4 de la Constitución Política de 1993. Se puede variar la pretensión de divorcio o separación de cuerpos. Efectivamente, esto dado que posteriormente interpuesta la demanda de divorcio, los cónyuges pueden amistarse. En ese caso, sí puede ser variado. Y también existe la posibilidad de acumular este tipo de pretensiones. Hay una acumulación originaria, por ejemplo, con el tema de alimentos o una acumulación sucesiva en el caso de que existan ya otros procesos judiciales interpuestos con anterioridad. La caducidad de la acción. Efectivamente, el Código Procesal Civil nos establece plazos para poder interponer estas acciones. Cumplido este plazo, obviamente, no podremos interponer ninguna acción. Por ejemplo, seis meses para el caso de adulterio de conocida la causa del ofendido. O seis meses de producida la causa en el caso de violencia física. Existen medidas cautelares. Efectivamente, las medidas preventivas en relación con los cónyuges, es decir, el juez puede ordenar la separación para que cada uno pueda vivir en un lugar apartado, evitar la suplantación de parte, en relación de los hijos, se puede determinar la custodia de estos, y en el tema económico, asignar una pensión de alimentos. Si nosotros llevamos a la práctica estos temas, debemos tener en cuenta, por ejemplo, los casos puntuales en los cuales se puede reconvenir o no la causa. Tú interpones una demanda de divorcio por una causal determinada de infidelidad, pero resulta que la causa real no solo es la infidelidad, sino la separación, de hecho, por más de dos años sin que existan hijos menores de edad. Podemos concluir señalando que el proceso de conocimiento es el proceso más complejo donde se despliega una actividad probatoria de manera compleja. En este proceso, la actividad probatoria se desarrolla en una audiencia especial por la naturaleza de la pretensión, se tramitan en las cuestiones muy complejas que requieren, igual una actividad probatoria amplia, se admite la reconvención y el Ministerio Público puede intervenir como parte en el proceso y no emite dictamen. Muchas gracias.